El Hospital Regional de Vélez continúa con el mejoramiento de los servicios asistenciales, con lo que se busca brindar una mejor calidad en la atención, como nos lo comentó Pedro Linares Gómez, subdirector científico de esta entidad. Bueno, siempre estamos las directivas y la gerencia y todos los demás colaboradores que trabajamos ahí en el hospital comprometidos en un mejoramiento continuo de la calidad en la atención de los servicios asistenciales en el hospital. Le puedo decir que lo último que hemos logrado es que las ecografías ya hemos traído a través del contratista que presta este servicio, mejoramiento en la calidad, ya no tenemos un solo radiólogo, si no tenemos la posibilidad de tener una radióloga y un radiólogo, esto para favorecimiento del género de los usuarios. Incrementamos el número de médicos generales en la consulta externa porque se nos había disparado un poquito la demanda y a hoy puedo garantizar que con cuatro médicos de tiempo completo y uno de medio tiempo estamos solucionando y atendiendo día a día la demanda, incluso está sobrando un poquito de cupos ahí. Además de esto, dialogó sobre las especialidades con que actualmente cuenta el Hospital Regional de la capital de la provincia de Vélez. Bueno, siempre hemos mantenido la mejoría en la calidad cuando ha habido que hacer cambio en los procesos, lo hemos hecho, dirigidos obviamente por el doctor Alexander Arisa que como médico tiene toda la experiencia y la sapiencia para direccionar en un momento dado la mejor posibilidad del staff médico. Tenemos un nuevo cirujano, muy joven, con muy buen compromiso. Este año también traímos una nueva ginecostetra que comprometida también en los procesos asistenciales, sobre todo en este servicio que es el de cirugía y el de ginecología que son bastante complejos, delicados y que tienen mucha demanda. También hemos traído para absorber la demanda que se ha incrementado un internista cardiólogo que ha venido, pues no tanto cardiólogo, pero sí internista a hacer jornadas adicionales. Hemos tenido que incrementar los costos, pero esto para beneficio de la atención en la comunidad. Adicionado algunas horas a los médicos generales que atienden el servicio de urgencias y hospitalización. Es el caso que para el, como lo hicimos en Semana Santa, como lo hicimos en la época navideña, como lo iremos a hacer ahora con la ocasión de la feria veleña, tenemos más de dos médicos, tenemos casi tres médicos diarios ahí en el servicio de urgencias, atendiendo los requerimientos que la comunidad necesite.